Te tengo en la mira, no me importa con quien estés Esta noche tu te vas conmigo Te tengo en la mira, no me importa con quien estés Esta noche yo me voy contigo Run from the party, hide in the halls Descendo, mordiendo, walk, penny on walls La algo tan débil, I won't let you fall Dome, princesa, what is your call? Wanna fuck up your makeup, now fuck up your life Pull you aside, lusty be tied We know this is wrong, but the feeling's so right We know this is wrong, but the feeling's so right Nosotros, both we just loco We so alike, like I hit the lotto Hands on your neck, slowly lo soco Yo quiero todo, no quiero poco Te tengo en la mira, no me importa con quien estés Esta noche tu te vas conmigo Te tengo en la mira, no me importa con quien estés Esta noche yo me voy contigo Bailamos en el fuego, fuego Tu amor, siempre mi veneno Tentación, siempre me lo juego Me juego, es tonto, me hago, es ciego Pero por eso me llaman un perro Pero por eso, I am the pharaoh I hit my mark, quiet like arrows I get my bag, I get dinero Throw it in the air, without a single care though Fascinada con esta mujer Baila baby, baila baby Cuando se mueve me hace crazy Lo que quiero, lo que quiero Esta noche, hacer algo atrevido Atrevido Lo que quiero, lo que quiero Esta noche, hacer algo atrevido Conmigo